No paran los reclamos por la última facturación del servicio de gas en la ciudad. Estas son algunas de las reacciones de usuarios de este servicio. La novedad mía es, y la de muchos barranqueños, es que nos están cobrando un porcentaje de los anteriores seis meses consumidos, viendo que el mes pasado se pagó un servicio público. Llegó el recibo, se canceló el recibo. Ahora nos llegó remontado, pero dice que nos están cobrando, nos está haciendo un promedio porque no mandaron trabajadores a recolectar la nomenclatura del gas, pero sí llegó el recibo. El mes pasado pagué 13 mil pesos de gas, ahora me vine por 27. Mi papá tiene una casa sola que le llegaba por 2 mil, 3 mil pesos, ahora le vino por 25 y aquí nadie da solución. Tengo en marzo y abril los recibos pagos, y llega una carta de ahorita de mayo, diciendo que se deben tres meses, que por qué no repartieron recibo si yo los tengo pagos. Banti, la empresa responsable de la prestación de este servicio, asegura que se facturó promediando los últimos seis meses, hecho que elevó el costo y de allí los reclamos.